Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Reina, reina Jesús para siempre. Reina, reina, amado Redentor. Y derrama tu gracia divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor. Novena al corazón de Jesús. ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen a la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia, destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así es una peregrinación. Uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos. El Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración. Destinadas a unirnos cada vez más con Dios, nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por lo demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que quiero. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir en sí misma, línea contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio. Orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Del Celvía, el corazón del celvidor. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Hay un Dios perdonador, reina dentro de mí. Hay un Dios perdonador, reina dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí. Amado sea en todas partes el sagrado corazón de Jesús. Por siempre. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias. Te ofrecemos nuestro corazón. Te lo entregamos y consagramos. Recíbelo y poseelo entero. Purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reines en él perpetuamente. Amén. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Yo amo al Padre y hago lo que me encomendó el Padre. El Hijo del Hombre no vino para que lo silban, sino para servir y para dar su vida como precio por la salvación de todos. Meditación. Señor Jesús, tú nos dices, amo al Padre y hago lo que me encomendó. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. En ti se cumplió la profecía de Isaías. Viene mi sielvo, mi elegido, a él le quiero y en él me complazco. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie la verdad a las naciones. No peleará con nadie, ni gritará, ni llenará las plazas del ruido de sus discursos. No quebrará la caña hecha a trizas, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que finalmente haga triunfar la verdad. De él las naciones esperan su salvación. El Padre nos ha confiado a tu corazón y te entrega a nosotros definitivamente, servidor del amor del Padre. Te pusiste a nuestros servicios, nosotros los pobres y los pequeños. Tus servicios son las obras que haces, son las palabras que pronuncias, para liberarnos del mal y de la muerte, de las injusticias y de la violencia, del egoísmo y del orgullo. Servidor del amor del Padre. Tú nos devuelves la vida. Tú nos quieres de pie. Felices, pelpiscaces, amorosos como tú. Y para eso, tú vas hasta el extremo del amor. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Que se haga tu voluntad. Tú vas hasta el último servicio. Das tu vida en la cruz. Tu muerte es tu victoria sobre el mar y la muerte. Resucitado, tú derramas tu espíritu sobre tu iglesia y la envías al mundo entero para llevar la palabra de perdón y de vida. Las envía, servidora y pobre, para levantar al pobre y al débil, para servir contigo y en ti a todos tus hermanos de carne y hueso. Y eres tú a quien ella descubre y sirve en el hambriento, el prisionero, el enfermo, el niño, el hermano. Bendito seas tu amor por siempre. Bendito sea por tu rostro que hemos descubierto. Bendito seas por tu perdón ofrecido sin cesar y sin cesar compartido. Danos. Da a tu iglesia tu espíritu de servicio para obrar decididamente en favor de los más pobres. Derrama en nosotros tu espíritu de ternura y de fidelidad para que te reconozcamos y te silbamos en el pobre y el pequeño. Haz no capaces de amar en lo común de cada día. Sé nuestra fuerza y nuestra esperanza en la prueba, la duda o la tentación. Sé nuestra alegría para cumplir como María, la humilde sielva del Señor, la obra que tú nos has confiado para gloria de Dios y la salvación del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Acuérdate al sagrado corazón. Acuérdate, oh dulcísimo Jesús, que jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado, implorando su ayuda o acogiéndose a su misericordia, se haya visto defraudado. Lleno de confianza, bajo el peso de mis pecados, me prosterno a tus plantas. No desprecies, sagrado corazón, mis humildes ruegos. Dígnate a atenderlos favorablemente y concédeme los favores que te solicito. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oración final. Jesús, Hijo de Dios, Salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro, que tu espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón. para que hagamos como tú lo que le place al Padre, para que llevemos las cargas los unos de los otros, para que seamos altífices de paz, de justicia y de reconciliación, para que amemos como tú amaste. Que Nuestra Señora nos muestre tu corazón y nos ayude, en medio de las pruebas de esta vida, a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos, para que con todos los hombres podamos compartir un día el amor que tú vives con el Padre y el Espíritu, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No dejes que pase tu tiempo sin mar. El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad